Mariana Echeverría presume la lujosa vida de su hijo y la tunden en redes. ¿Qué onda raza? ¿Listos para el chismecito de hoy? Porque este está que arde. Resulta que Mariana Echeverría, esa actriz y comediante que todos conocemos por sus ocurrencias en la tele, está dando mucho de qué hablar. Y es que ahora que está en la casa de los famosos México, nos ha soltado un chismecito que dejó a más de uno con la boca abierta. Ya sabemos que Mariana es una de esas figuras de la tele que no tiene pelos en la lengua y que siempre nos regala momentazos, pero lo que nos contó dentro de la casa nos dejó en shock. Resulta que durante una charla bastante casual con Potro, Mariana dejó caer la bomba. Su esposo no la está sufriendo tanto mientras ella está en el reality porque, según contó, tiene dos nanas y un chofer. Sí, como lo oyen, tiene un equipo de apoyo para que le echen la mano con su hijo Luca de 3 añitos mientras ella está encerrada. La confesión de Mariana generó un revuelo en redes sociales. Muchos se quedaron con la idea de que su esposo, el portero de León, Oscar Jiménez, se la estaba rifando solito con el pequeño Luca mientras ella participaba en el programa. Pero la verdad es que tiene toda una logística montada para que no le falte nada al chamaco. La actriz también mencionó que Oscar se encuentra en Estados Unidos, lo que dejó a más de uno preguntándose cómo le hará para coordinar todo a distancia. El comentario de Mariana fue como una bomba de tiempo en las redes. Los seguidores del programa no tardaron en reaccionar y las opiniones están de lo más divididas. Por un lado, algunos piensan que es válido que Mariana y su esposo cuenten con una ayuda extra. Después de todo, criar a un niño y manejar una carrera tan demandante no es tarea fácil. Otros, en cambio, no pudieron evitar sentirse un poco decepcionados al descubrir que Oscar no está echándole tantas ganas como parecía en un principio. Los fans del programa también criticaron la forma en la que Mariana se refirió a su hijo en la conversación. Muchos comentaron que no les pareció correcto que hablara de Luca como si no tuviera tanta importancia el hecho de que él, siendo tan pequeño, esté lejos de su mamá por tanto tiempo indefinido. Algunos usuarios en redes se expresaron diciendo ¿Cómo se refiere a su hijo? ¿No puedo? A lo mejor si escribe su hijo y ella no se ha dado cuenta, pero las nanas sí. Y es que claro, el hecho de que Luca esté en buenas manos no quita que la ausencia de su mamá pueda ser difícil para él. Lo que es cierto es que la casa de los famosos México no deja de sorprendernos y con cada confesión y cada momento que pasa, la cosa se pone más interesante. Si quieren más del mejor chismecito, no se despeguen de nuestras redes sociales porque les tenemos todos los detalles de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo chisme, aquí no más.